Observe señor Aquí tenemos este círculo, pero el círculo está en este punto Yo me voy a la siguiente hoja y miro en qué punto está el círculo Y lo muevo otro poquito Ya se ve la secuencia Y así hasta completar las 25.000 ¿Así le parece bien? Esto es sorprendente, son capaces de hacer milagros